Adelante, diputado, por favor. Sí, muchas gracias. Ambos somos secretarios de la Comisión de Justicia, y aquí se ha mencionado un reconocimiento a nuestra Presidenta Pilar Ortega, al que yo también me sumo. Pero cuando se toca el tema de las víctimas, creo que en este asunto, en lo singular, tuvimos una coadyuvancia en los hechos. No solamente abrimos el Parlamento Abierto, tuvimos tres días de Parlamento Abierto, tuvimos reunión y les dimos voz en la última sesión extraordinaria que tuvimos. Esto se logra por un consenso entre todos, lo sabe la compañera Ruth, la diputada Ruth. Esto es muy importante, manifestarlo en este momento, porque, amén de la extraordinaria conducción de la compañera Pilar Ortega, es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Es un esfuerzo y es un consenso. Y si nadie se puede atribuir que nosotros, como Morena o el PRI, o cualquier otro partido político, es gracias a ello en lo singular. Es un esfuerzo de todos. Yo le quiero preguntar, para que haga su intervención, la compañera Ruth, de que, ¿cómo se votó? La apertura, tanto del Parlamento, la reunión, y luego también que se les escuchara en la última sesión, donde se aperturó totalmente, ¿cómo se votó? Con toda la imparcialidad que merece un comentario de esa naturaleza, porque no es un esfuerzo de uno, es un esfuerzo colectivo, como lo hicimos finalmente siempre, en la Comisión de Justicia. Muchas gracias.